Atención que viene la pelota, derecha, izquierda, manda en el centro, entro Max, gol, gol Y gol, 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 y gol De cerro largo, ¿quién fue Max? Max, 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 Augusto Max, el número 23 A los 8 minutos, Augusto Max recibe una pelota rebotada, es buena buena jugada de Enrique Dentro del área, y saca un disparo de izquierda, para derrotar al arquero Hichazo Buena jugada entre el tino, Villar, por aquel costado machado, y entró en el punto del penal Augusto Max Para poner al empate, 8 minutos y medio Merecido empate, que llega a esta altura del partido, cuando arranca, cuando recién comienza este segundo tiempo Y merecido por este jugador, que lo grita con alma y vida Primero en el torneo, un jugador de un despliegue físico impresionante Que ha tenido muy buenas actuaciones en este equipo, que se ha consolidado como titular Y bueno, la primera aparición prácticamente del tino Lima Una pelota que envía pasada hacia el segundo palo Allí la controla, la logra bajar Emiliano Villar Y después, con todo el arco a su disposición Augusto Max marca el 1 a 1 Y es justicia con el marcador Cerro Largo, si se tranquiliza, puede ganar y tener los primeros 3 puntos en este campeonato Con tus colores, es tu gente que te viene hoy a alentar Con un sueño que te nace desde el alma Con un sueño que hoy se hace realidad